y por tanto su opinión es relevante como tal, pero es cierto que el señor Leguina está de facto en posiciones muy cercanas al Partido Popular desde hace muchos, muchos años. Respecto a esta cuestión de la crisis interna, así que si Sánchez ha laminado a todos los que no son sanchistas, hay que recordar que muchos varones no apoyaron a Pedro Sánchez y siguen gobernando sus comunidades autónomas y que a día de hoy, hasta la propia Susana Díaz, sigue liderando el presidente Andalucía. A día de hoy, veremos qué pasa a futuro. Respecto a Pablo Iglesias, desde Podemos aseguran que va a dejar el acta de diputado antes de que inicie la campaña electoral en Madrid. Hay que recordar que las elecciones se convocaron oficialmente después del auto el pasado lunes, pero que la campaña electoral no empieza hasta dentro de 30 días aproximadamente. Y por tanto, yo creo que el señor Iglesias tiene legitimidad a seguir siendo diputado, porque para eso le dijeron los españoles. No, pero diputado, tengo entendido, tiene intención de seguir siendo. Lo que dejará cuando se inicie la campaña electoral es la vicepresidencia del gobierno, en la que se pretende mantener. Desde Podemos, hoy mismo, han asegurado que va a dejar el acta de diputado, justo antes de que se inicie la campaña electoral, y aseguran que va a ser su sucesora, que va a ser Mercedes Pérez Merino, y que era una sindicalista que participó en el unido de Coca-Cola en lucha. Bien, pero después eso sería lo lícito, sí. Es lo que parece y lo que aseguran de Podemos. Veremos si es verdad, porque si no sea así, pues, desde luego, hacer una campaña estando en el Congreso de los Diputados, presentándote a Madrid, suena raro. Pero, no sé si por las críticas que ha recibido estos días, que han sido muy intensas, o porque ya lo tenían pensado, la cuestión es que Podemos asegura que Pablo Iglesias abandona en cuanto a que se inicie la campaña electoral. Hombre, yo creo que don Joaquín Leguina...